Muy buenos días para todos. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. José, ¿tienes algún problema con el audio? Buenos días, Samir. ¿Samir tiene problemas con el audio también? Buenos días, profesor. Estaba acomodándome. Ok, muchachos. Bueno, entonces, para dar inicio a nuestra nueva sesión del día de hoy, les voy a solicitar, por favor, que activen sus cámaras. Un momento mientras nos saludamos, damos las indicaciones para la sesión del día de hoy y tomamos la asistencia. Bueno, entonces ya veo por ahí a José, ya veo a William, Jorge, Dana, por ahí ya apareció en pantalla también. Buenos días. Me falta Elton. Buenos días. Ah, bueno, ya por aquí también. Hola, Dana, ya por aquí está Samir también. Y me faltaría Elton. Ah, bueno, y Cristian. Sí, profesor, me callo en internet ya. Un minuto. Elton, ¿nos estás escuchando? Listo, ya también por ahí veo a Cristian. Ya, ya, ya un momentico, ya. Vamos a tomar la asistencia rápidamente. Gracias. 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 Bueno, ya estamos, entonces creo que todos por aquí van a empezar. Entonces, Jorge, sí está. William también. Dana también. José también. Cristian Samir y Elton. Listo, estamos presentes todos hoy. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 7 del calendario académico. Esta es la semana número 4. ¿Algún compañero que me pueda, por favor, compartir pantalla para que revisemos la plataforma de Moodle? Yo, profe. Yo, profe. Dana, te agradezco. Ah, bueno. Ya estaba, ya estaba, Jorge. Tranquilo, no, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces, abre un momento Moodle. Gracias, Dana, de todas maneras por la disposición. Bien. Dale, profe. Dale a la página actualizar, Jorge, para que te aparezca ya la semana 4, porque ahora sí, ahora sí salió. Listo, abre la semana número 4. Entonces, tenemos ahí dentro de la temática, la principal, tenemos desarrollo de procesos de evaluación, de contenidos generales del entrenamiento deportivo, creación de cuestionario a través de Kahoot o Quizzis. ¿Listo? Y la segunda temática, que es la que estaremos abordando el día viernes. Ahí en el material complementario encontramos como la interfaz de estas páginas que vamos a utilizar el día de hoy para la creación de nuestro cuestionario. y en la parte inferior encontramos el espacio para subir nuestra, cargar nuestra actividad de cuestionario. ¿Bien? Entonces, eso hay que entregarlo hoy. Por eso lo vamos a empezar a trabajar en clase. Lo vamos a empezar a realizar el día de hoy. Yo no sé, bueno, voy a poner, digamos que, a escuchar la opinión de ustedes respecto a si lo trabajamos de manera individual o quieren que lo hagamos en dúos. ¿En parejas o individual? ¿Cada uno? En pareja, profe. En pareja, profe, grupal, sí. Bueno. ¿Cuántos somos en total nosotros? ¿Cuántos somos? Somos siete, ¿no? Somos un número impar. Bueno. Ahí vamos a hacer una cosa. Yo sé que Jorge, en este caso, Jorge ya tiene algo avanzado. Entonces, Jorge, tú trabajaría solo por esta actividad porque tú ya tienes algo, ya tienes una noción de la actividad, ya lo has hecho, ya has hecho conmigo en otras oportunidades este tipo de actividades. Entonces, vamos a darles como una pequeña explicación a los compañeros para que sepan qué deben hacer. Entonces, yo les recomiendo que ustedes primero hagan un borrador. Lo pueden hacer digital, puede ser un Word o lo pueden hacer a mano, como mejor les parezca. Sin embargo, les recomiendo que de pronto lo hagan en... en... en un archivo Word para que después solo sea de pronto pasar la información. ¿Qué tenemos que hacer en ese cuestionario? Jorge, tú por casualidad tienes ahí tu cuestionario. No, yo no lo tengo porque la vez pasada yo trabajé con Sol y ella fue la que organizó el formato. Listo. No, si quieres, si quieres deja de presentar, no hay problema. Yo, yo debo tener por aquí. si algo ya lo busco. A ver si lo tengo acá. Listo. Entonces, lo que quería, lo que quiero mostrarles es de pronto ver como un ejemplo, como una estructura. Yo tengo aquí el de ustedes, Jorge. obviamente la idea, Jorge, es teniendo en cuenta todas aquellas aspectos, aquellas recomendaciones, sugerencias que recibimos en la realización de esa actividad, pues, por favor, tratar de hacer las respectivas correcciones, tratar de mejorarlo. Gracias. 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 Entonces, yo tengo el, no el Word, sino el Quizzis como tal. Ah, bueno, pero excelente, pues, hagamos eso. Entonces, para que, sobre todo, para que tus compañeros, o sea, tú lo puedes activar desde ahí, ¿sí? Sí, señor. Pues, hagamos eso. Hagamos, hagamos ese primer ejercicio, digamos, práctico. La idea es que realicemos este cuestionario. Bueno, yo, yo dejé como libre entre Kahoot y Quizzis. Ahora les voy a dar mi punto de vista de por qué mejor utilizar Quizzis. Porque a veces Kahoot de pronto nos limita mucho. en cuanto a los caracteres de las preguntas o los enunciados. Entonces, creo que es una limitante importante. Es mejor de pronto trabajarlo por Quizzis es mucho más cómodo. Se van a dar cuenta cuando estén redactando el de cada uno de ustedes. Entonces, tú me dirás, Jorge, ¿sí podemos, si puedes activar por ahí? Sí, profe. Sí, pues, comparto el link y ya. Entonces, para los que conocen todos la aplicación de Quizzis. En el caso de Dana, de William. No, profe, esa no la conozco. ¿No la han trabajado? Perfecto. Muy sencillo. Listo. No, profe, no, señor. Entonces, ya Jorge nos va a enviar el, nos va a hacer el favor de enviar el enlace. Ustedes van a dirigirse al enlace y ahí ya está en el chat de Meet. Ustedes abren el enlace. Ahí les va a pedir Bueno, claro que ahí te dice que si empezar o hacer un reto, ¿no? Sí, profe. ¿Qué le damos? Sí. ¿Ya lo pudieron abrir? Profesor, dale empezar, desafiar, fichas de estudio, dice entrenamiento. Dale donde dice empezar, Samir. La primera opción. Yo creo que yo ya estoy participando. Jorge, no sé si tú puedes ver en pantalla si ya quienes están conectados y demás o no. No, profe. Listo. No, no. 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 Gracias. 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 Listo. ¿Quién nos falta? Nos falta creo que William y José. William ya acaba. Solo faltaría José. Ya acabé de terminar. Listo. Muy bien. Entonces vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Cuénteme ¿cómo les fue? ¿Cómo les pareció? Este está bueno pero no sé si da más tiempo o tal vez uno ya se empapa el tema y es más fácil. Gracias. 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 Listo. Gracias. 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 ¿Qué nombre le ponemos? Gracias. 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 Vamos a hablar sobre la adaptación, sobre los principios pedagógicos y biológicos del entrenamiento. Hemos visto entrenamiento deportivo a largo plazo con diferentes estructuras. Entonces, la idea es que haciendo una revisión de todas las... El problema es que si le pones principios, Cristian, lo vas a dejar limitado a solo principios. Igual ustedes le ponen el nombre que quieran. Eso no, por ejemplo, si tú le quieres poner entrenamiento deportivo. Listo. Ese es tu nombre. Listo. Eso ya lo personaliza cada uno. Por el momento, ¿con Cristian con quién va a trabajar? No sé, profe. Ahí. Bueno, hagamos las... Hagamos entonces las parejas, los dúos, para ver cómo trabajamos. Ya. Yo voy a hacer con... Con José. Listo. Dana y José, ya, primer pareja. ¿Quién sigue? Samir y Elton. Samir y Elton, profe. Samir y Elton. Ok. O sea que me queda Cristian y William, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Listo. Entonces ustedes ahora en este momento se van a reunir y van a empezar a trabajar en su cuestionario. ¿Qué les recomiendo dentro del cuestionario? Entonces voy a mostrarles aquí el ejemplo que estábamos hablando de Cristian... De... De Jorge, perdón. Jorge. Señor. En el caso tuyo, pues digamos que para que no trabajes solo, te vas a sumar alguno de los dúos y pues les vas a estar ayudando, ¿sí? O sea, por ejemplo, te reúnes con Samir y... ¿Samir con quién está? ¿Con Elton? Con Elton, profe. Eso. Te reúnes con ellos. Bueno, muchachos, ¿cómo van? Entonces tú tratas de asesorarlos. Luego te reúnes con José y con Dana y luego con Cristian y William, ¿vale? Ah, listo, profe. Y... Es como para que les des una... ¿Señor? Y... ¿Y cómo? O sea... No, aquí mismo, por acá mismo se pueden reunir. Ahora, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿cierto, Cristian? Sí, señor. Entonces por el grupo de WhatsApp también pueden hacer comentarios de pronto internos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si hacemos todo aquí por la clase, pues se van a dar cuenta de pronto de algunas preguntas, de algunas cosas. Profe, una pregunta. Señora. Y no nos podemos salir y vernos en una hora. Bueno, sí, también es válido. También es válido. Me parece bien, Elton. Si quieres, son las nueve y media. O sea, que nos vemos a las diez y media para ver cómo va el trabajo. ¿No? Entonces, Jorge, en ese caso, si ya tú tendrías que por el grupo, de pronto si hacen un nuevo enlace, una nueva reunión, o por el mismo WhatsApp, de pronto por una videollamada, ¿sí? Sí, profe. De hecho, estaba pensando eso. La dinámica de que, pues, cada dúo cree como una nueva reunión. Puede ser por aquí, por el Meet. Por Meet, sí, claro. No hay ningún problema. Pues me pasan los links y yo voy entrando a cada grupo y, pues, así. Perfecto. Ahí ya sería por el tema de WhatsApp. Entonces, muchachos, no los demoro más, pero sí quería darles unas pequeñas indicaciones. Quiero que presten atención aquí a la pantalla. ¿Me confirman cuando estén viendo mi pantalla? Ahí ya, profe. Listo. Entonces, miren acá. Este es un ejemplo de un cuestionario que ya realizó Jorge. Más o menos para que ustedes se guíen y tengan una misma estructura. Entonces, tenemos un encabezado, pues, quiénes son los que realizan el cuestionario, cuál va a ser la temática que van a abordar o se van a especializar. Esto, traten de evitarlo. Estas preguntas tan cortas, son preguntas de frío, caliente, negro, blanco. No. Entonces, traten de generarle un enunciado. Un enunciado es como crear el contexto de qué voy a hablar y doy mis cuatro opciones de respuesta. Donde una es la verdadera y la voy a señalar o la voy a resaltar en amarillo. La respuesta correcta. Este borrador ustedes lo deben entregar. Digamos que esta es la parte evaluativa de la actividad. ¿Sí? Pero esto también lo debemos crear o lo debemos llevar hacia el Quisis. ¿Para qué? Para que cuando usted lo cree en Quisis, lo podamos desarrollar entre todos. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Preguntas, dudas, inquietudes. Traten de evitar ese tema de preguntas tan cortas. Traten de hacerle un enunciado. ¿Profe, las preguntas, el límite de preguntas nos las da el Quisis o cómo es ahí? No. No, no. Nosotros estamos trabajando, creo que aquí lo hicimos sobre diez preguntas. Pero yo creo que entre unas diez y doce está bien. Mejor dicho, mínimo diez. Listo. ¿Listo? Mínimo diez preguntas que aborden todas las temáticas que hemos visto hasta el día de hoy. Obviamente no podemos de pronto salirnos de las temáticas. ¿Sí? Traten de hacerlo con cosas que hemos visto. Pueden hablar de planificación, de estructuras, de microciclo, macrociclo que ya hemos visto. Algo de principios, bioadaptación. ¿Listo? Recuerden, por favor, tener en cuenta la ortografía. Entonces, muchachos, si no hay más preguntas, ¿qué les parece bien en una hora? ¿Qué quiere decir en una hora? De pronto en una hora no que ya esté listo. Tal vez no. O tal vez sí. El que lo tenga, pues perfecto. Lo revisamos. Lo importante es que esté realizado la mayoría del borrador. ¿Sí? Listo, profe. Entonces, nos vemos a las nueve, diez y cuarenta. Diez y media. Diez y media. Listo, profe. Listo. Entonces, diez y media. Yo me voy a quedar aquí. Simplemente ustedes vuelven a ingresar a este enlace. En este momento se pueden retirar. Ya pueden trabajar en sus parejas de trabajo. Y Jorge los va a estar ayudando. Cualquier duda le pueden preguntar a Jorge y Jorge los va a estar orientando. Igual yo voy a estar aquí. Cualquier inquietud. Sí, profe. Igual ya les dije por el grupo de WhatsApp que pues vayan creando la reunión y eso para estar ingresando. Vale, Jorge. Listo. Excelente. Gracias. 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 Jorge, ¿cómo vamos con la actividad? Bien, profe. ¿Ya te has podido reunir con algún grupo? No, profe, pues sigo al esperar de que como que envíen los links o me pregunten algo, porque no Listo, entonces mientras que esperamos que ellos te envíen alguna información, te voy a poner en pantalla una prueba para que la realices, ¿listo? Listo, profe Vale, espera, ya te comparto el código Vale, ya te comparto el código Gracias 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 ¿Listo? 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 ¿Cómo te fue? ¿Listo? Eh... Bien... Pues saqué 18 de 20 Bien... Súper... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenía algunas cositas ahí el... 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 pero interesante, ¿no? Sí, claro No, sí, o sea... O sea, pues la verdad sí tiene varias cositas ...como... Que sí hay que tener bien en cuenta Que de pronto a uno se le van como... que anda atrás pero... pero uno sigue está... está chévere La vaina es el tiempo, profe Sí Hubo unas 12 El tiempo estaba como muy Muy corto Sí, porque los enunciados son un poco largos Exactamente Y las respuestas también son largas Entonces De pronto si uno le unen correcta Es un cuestionario que Es un cuestionario que encontré ahí Ahí yo estoy proyectando en pantalla Porque me parece interesante esta parte Como que yo la puedo O sea, es como cuando Creamos el reto, pero que yo lo pongo Aquí en pantalla, entonces van viendo Como el resultado de cada uno Sí, está interesante Pero no, era mientras que para que hicieras Esta prueba mientras que No, no te han contactado los compañeros Eh, ya miro Seguramente Seguramente a ellos se les va a dificultar un poco Entonces Jorge, para que por favor los asesores Pues cualquier cosa Ya ganan aquí, ya ganan en violín Entonces voy a entrar Listo, dale, dale, dale Conéctate con ellos y cualquier cosa me cuentas Vale, perfecto Gracias por ver el video 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 tenemos ya resuelto, desde la primera a la quinta ya tenemos resuelto el todo, nos falta de la quinta a la décima, formular lo que son los deslizos o sea, como las otras opciones de respuesta ok, listo recuerden que esas opciones de respuesta deben tener en cuenta el contexto, ¿no? no es que le pongan pues algo que sea como por descarte que sea fácil de descartar o de no no tener en cuenta, ¿listo? sí señor listo, vamos a esperar unos minuticos más, que hubo un grupo que me pidió si quieren sigan trabajando en esas opciones de respuesta hubo un grupo que me pidió más tiempo para poder terminar el borrador una vez terminado el borrador deben entrar a la página de Quisis y ir creando su cuestionario ¿vale? listo prueba que ahora nos podemos ver entonces, otra vez no, no, no no se desconecten simplemente déjenme ya yo voy a a esperar que se conecten los otros compañeros para para ya dar el cierre de la sesión del día de hoy y darles la indicación hoy debe quedar cargado antes de las 3 de la tarde debe quedar cargado el borrador y socializamos ya el cuestionario como tal en Quisis donde ustedes nos van a compartir el código la próxima clase ¿listo? listo pero el borrador sí debe quedar terminado hoy porque ya deben cargarlo en Moodle por eso les mostré ya en pantalla y ya está habilitado en Moodle listo gracias 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 ya profe precisamente acabamos de de terminar listo le puedes entonces indicar a los compañeros que nos han conectado que se conecten para dar las últimas indicaciones y dar de cierto modo el cierre de la sesión del día de hoy sí profe ya están entrando listo 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 muchachos entonces ¿cómo nos fue con la actividad? ¿qué tal les pareció? profe a nosotros todavía nos faltó un poquito bien profe ya terminamos listo muy bien en el caso Dana ¿con quién trabajaste? con José ¿no? sí señor listo perfecto entonces William Christian para los compañeros que de pronto todavía les falta terminar recuerden que aún tenemos hasta las 3 de la tarde para el plazo máximo de entrega de ese borrador entonces ustedes van a enviar ese documento Word o bueno donde lo hayan trabajado con los nombres de quienes lo trabajaron y lo suben a la plataforma de Moodle esa va a ser la evidencia de la productividad en la sesión de clase del día de hoy ¿listo? y de aquí al viernes ustedes van a después de realizar ese borrador van a cargar esas preguntas van a diseñar un cuestionario a través de Quizzis ¿listo? ahí como lo vimos en el primer momento con Cristian ¿para qué? para que el día viernes ya solo sea ya creado el cuestionario solo sea compartir códigos y realizamos la actividad respectiva o sea socializamos ¿listo Cristian? ¿y vas a decir algo? no, sí profe que también nos da tiempo de pronto de chequearle un poquito más sí, claro la idea es esa realmente yo creo que está para finalizar ¿señor? que estábamos corriendo entonces las últimas dos preguntas no sé si quedaron bien estructuradas entonces las pueden revisar las pueden revisar pero recuerden que eso sí el borrador hay que entregarlo hoy ¿vale? sí, sí, sí porque esa es como la productividad de la sesión del día de hoy ya lo con más calma lo podremos socializar el próximo viernes pero ya en la plataforma de Quizzis señor Samir eso se envía nomás el borrador digamos hicimos en Word en vía primera el Word pero recuerden que tiene que estar con los nombres de las personas que trabajaron así como ya les mostré en el ejemplo y debe haber una estructura de pregunta o enunciado y con sus respectivas cuatro opciones de respuesta con una única correcta sí, sí señor eso sí está claro lo de la plataforma del Quizz Quizz bueno esa se sube ¿cuándo? también hoy mismo no el tema es que Quizzis ustedes deben crear el cuestionario después de que usted cree el cuestionario ahí ya le va a generar como un código para poderlo compartir sí, sí yo lo entiendo pero y ese es el viernes mejor dicho sí de aquí al viernes tienen para diseñarlo en Quizzis o sea para montarlo con calma para ver el tema de las preguntas cuánto tiempo eso lo van a hacer con calma de aquí al viernes pero el viernes ya debe estar terminado ah ok listo ¿listo? señor Elton ¿profe ese código tiene tiempo de caucidad? no, no señor no, no señor desde que ustedes lo hagan por eso deben registrarse como usuario en este caso puede ser como estudiante o si lo quieren hacer de modo particular ya con su usuario personal eso no hay problema el tema es que sí debe registrarte para que te quede guardado el cuestionario como como una creación de cuestionario es importante que lo hagan de esa manera ¿listo? ¿alguna otra inquietud? ¿alguna pregunta? no, profe ahora sí ya quedó claro listo muchachos entonces de esa manera damos por finalizada la sesión del día de hoy profe, yo qué pena señor Cristian ¿lo sube uno solo un solo compañero sí o no? sí, claro sí señor se supone que solo lo carga uno a módulo pero debe por eso les dije debe quedar en el encabezado quiénes fueron los que crearon ese cuestionario porque obviamente para poner la nota tienen que estar los nombres ¿vale? listo profe listo entonces de esa manera damos por finalizada la sesión de hoy espero terminen sus cuestionarios de la mejor manera cualquier duda se pueden apoyar con Jorge y el día viernes entonces socializamos ya los códigos para realizar los cuestionarios que cada uno creó bueno entonces un feliz día y nos vemos en la próxima sesión de clase el día viernes hasta luego también es en la otra sesión listo gracias Gracias.